a nuestro amigo, a nuestro querido César Gutiérrez Priego, hoy vía telefónica. Te agradezco que nos tomes la llamada, César, ¿cómo te va? Muy buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer saludarte. Buenas tardes, ya ofrezco una disculpa, buenas tardes. Oye, César, pues ¿cómo ves este caso? Le plantean al presidente si está de acuerdo o no. Él dice, yo no tengo nada que ver en eso, que lo vea la autoridad correspondiente de extraditar o no a Rafael Caro Quintero, habla de que ya se interpusieron amparos. ¿Tú cómo ves este caso? ¿Terminará Caro Quintero en Estados Unidos o no? Y yo obviamente también después de que me respondas te preguntaré sobre la situación de nuestras fuerzas del orden, nuestras fuerzas armadas, nuestra Marina Armada de México, hoy de luto. Por cierto, aquí, a media cuadra, en el Zócalo Capitalino, la gran bandera mexicana, a media asta, en señal de luto, mi querido César. Vicente, me queda claro, yo hacía un análisis donde pensaba que la extradición iba a ser fast-track y que se iba a dar de forma inmediata. Nos queda claro que inmediatamente los abogados, por medio de la familia Rafael Caro Quintero, el mayor temor que ellos tienen es de que él se ha extraditado a los Estados Unidos y promovieron un amparo ante un juez federal con sede en el estado de Jalisco. Digo sin entender por qué fue en específico en el estado de Jalisco, pero debe de haber un motivo, ¿no? ¿Por qué se lleva a cabo así? Y consideran una suspensión de forma provisional respecto al hecho de que no se pueda llevar a cabo la extradición hasta que no se realice el procedimiento administrativo que conlleva. Tendremos que analizar, ya que se rindan los informes justificados, cuál va a ser la reacción. Creo, a su vez, que era una respuesta lógica que cualquier abogado que tiene conocimiento sobre el tema hubiera realizado, pero sí nos deja el sabor de que parecería que siga existiendo algún tipo de corrupción dentro del Poder Judicial cuando se promueve un amparo con estas características en un estado como Jalisco, en donde conocemos que fue el estado donde se encuentra radicada su familia y, a su vez, en donde otro juez federal concedió un amparo para que él pudiera, en aquel momento, salir por la puerta de Puente Grande que era considerado el Ceferezo número dos, ¿no? El Centro Federal de Reacción Social número dos. Pues creo que sí ya nos deja un interrogante grande. Creo que demuestra también el nivel y las capacidades del personaje para todos aquellos que han querido minimizar la captura como tal. Fue un trabajo de inteligencia por parte del área de información naval y que las fuerzas especiales como los UNOPES llevaron de forma perfecta y tan eso sí que le dieron la parte legal que correspondía llevando a los elementos ministeriales de la Fiscalía General de la República para que, en este caso, ellos pudieran ejecutar la reaprensión. Porque mucha gente habla de una aprensión, probablemente es una reaprensión en el momento en que se demuestra que el amparo que se había concedido era ilegal y se revoca para ordenar una reaprensión. Y creo que estaremos pendientes en las próximas semanas de cómo se llevará a cabo esta resolución como tal, porque, por supuesto, que la Fiscalía General de la República e incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores presentarán los alegatos por escrito de lo que ellos consideran el por qué no se tiene que agotar el procedimiento de extradición y demostrarán, de acuerdo a los trámites que se hayan realizado con anterioridad, el por qué sí se podría llevar en estos momentos. Pero creo que es importante, ¿no? Porque incluso vamos a ver reacomodos en la estructura criminal del país porque el señor Rafael Carlos Quintero tenía una importancia mayor incluso de la que muchos supuestos especialistas le están dando en este momento, Vicente.